Un chiste. Hay cuatro tipos en una esquina, un americano, un ruso, un chino y un israelí. Un reportero de la ABC se acerca a ellos y les pregunta, disculpen, ¿qué opinan sobre la escasez de carne? El americano responde, ¿qué significa escasez? El ruso dice, ¿qué significa carne? El chino pregunta, ¿qué significa opinión? Y el israelí pregunta, ¿qué significa disculpen? Y ahí voy a terminar. Normalmente un hebreo, y esto suena a pedantería y maleducación, no pide perdón. Normalmente no tiene escalas militares. Dice, esto no puede ser real. Porque si un soldado del ejército del Sahari se dirige a su comandante jefe con un apodo, le llama Bibi. Bibi, no Benjamín de Tantiao, le dice Bibi. Pero ¿cómo puede ser que nos diga a su comandante jefe Bibi cuando un americano le diga, sir, yes, sir? Jamás. O sea, en el ejército de Israel no existe la jerarquía burocrática. Los soldados israelíes en 1973 destituyeron a sus generales. Sí, sí, sí. O sea, en la guerra del Yom Kippur, que fue la única guerra que pudo haber perdido Israel, los soldados destituyeron a sus generales inmediatamente. O sea, sin consejo de guerra, destituyeron a sus soldados. O sea, esa capacidad de acceder al poder de una manera rápida, inmediata y sin jerarquías, es vital también para el nuevo futuro. Es decir, no tener esa... Aprender que es bueno que un general o un comandante no tiene por qué saber más que yo cuando no pelea. Esto es muy importante. El general hebreo dice, seguidme. No da la orden para que otros peleen. El hermano de Benjamin Tamjahu murió en un asalto en África, siendo el jefe del comando. Yo no conozco muchos jefes que mueran de comandos por ahí. Mueron los soldados. En fin, toda esta... En hebreo hay una frase, una chutzpah, que es desbregüenza. Es como decir que eres un jeta. Digamos en España, eres un jeta. La chutzpah es la mentalidad hebrea de no respetar aparentemente las formalidades empresariales. O sea, un empresario israelí está en una Starbucks coffee creando riqueza. No está en una oficina de Silicon Valley. Y esto es una cosa tremenda. O sea, hay una vida en el pueblo hebreo muy dinámica y ese dinamismo tenemos que aprovecharlo. O sea, ya sé que en Cuba todo esto suena a ciencia ficción y es un absurdo absoluto porque no hay casi elementos de comparación similares. Pero hay muchísimos, y mencioné ya doce al principio, que se pueden copiar, que nos asemejamos a ellos y se pueden copiar que somos capaces de llevar adelante un modelo económico digno de evitar. Y empezamos la conferencia hablando de otra conferencia, a su vez, que pronunció Rafael Díaz Bala, que va a descansar sobre esta materia. De qué elementos de similitud económica podría tener Israel para que Cuba copiase. Y yo os digo francamente, muchísimos, ahora, debemos, y se nos tiene que dar, y tenemos que interiorizar la enorme importancia de que esos factores es posible hacerlo. No es imposible. O sea, no, nunca nos han atacado militarmente a Cuba. O sea, vamos a dejarnos de conterías subidas. O sea, a Cuba no la han invadido bombardeándola con bombas de otros países. No hagamos fantasías mentales. A Israel ya han bombardeado militarmente. Y la siguen bombardeando militarmente. He dicho que más de dos tercios del PIB hebreo se va estrictamente en tecnología militar. Nosotros gastamos ese PIB en tonterías. O sea, el régimen castrista, dictatorial de Cuba, se gasta el dinero en tonterías. Absolutamente no crean que eso. No son capaces de crean que eso. Pero lo peor de todo es que los maestros ellos eran socialistas, hebreos que venían de la Unión Soviética. Y se quitaron esa mentalidad absurda y se centraron en que era necesario crear riqueza. Y crear riqueza fundamentalmente ¿cómo? Convirtiendo a Israel en un Estado de creadores de capital y riesgo. Y se dan esto, ¿eso cómo suena? El yotma, que os conté al principio, es la capacidad que tiene al Estado de vincularse económicamente con los jóvenes. Lo único que propone el Estado español para vincularse con la creación de riqueza en la juventud emprendedora española es un año sin pagar IVA. Pero sin pagar el IVA que todavía tienes pendiente de seguir abonando el año siguiente. O sea, simplemente hay una moratoria en un año. Bueno, pues un creador de riqueza en Israel no paga IVA hasta que su empresa no empiece a generar beneficios. Pues se acabó la explicación. A veces esto es muy simple, hay que ayudar al empresariado. Y porque son los que crean puestos de trabajo. O sea, son los que crean puestos de trabajo. Y si no se facilita esa posibilidad, francamente no estamos avanzando mucho. En fin, yo quería un poco compartir con vosotros este tema, que sé que no se parece aparentemente al asunto cubano, pero vale la pena copiar de quien lo está haciendo bien. Y que hay doce puntos que nos asimilaron a ellos, nosotros ya hemos perdido el tiempo pasado, hemos perdido el YouTube, pero que sí nos sirven de alguna manera para aprender qué es lo bueno que se podría hacer en el futuro. Así que dicho esto, yo os dejo un poco a vuestro aire, que me hagáis la pregunta que queráis para poder, digamos, avanzar en algún tema o en algún punto donde yo pueda quizás ser más explícito.